Hola amigos, ¿cómo estás? Habla tu amiga Lilia Sevilla. Hola, ¿qué tal? Te invito este sábado 28 de agosto en punto de las 10 de la mañana. Que no pierdas la oportunidad de ver nuestra Escuela Actives. Escuelas Actives. Va a estar fenomenal. Voy a tener el privilegio y el gusto de estar con grandes presentadores. Te mostraré todos los beneficios que yo veo en nuestro proyecto Actives. ¿Por qué tomé la decisión de estar haciendo este proyecto? Y a mí en lo personal me tocó darte un tema increíble, que son tus primeros 30, 60 y 90 días en tu negocio. ¿Y por qué continúo con la firma certeza de que tenemos la mejor opción? ¿Qué hacer día a día? Ese plan de acción para que tu negocio despegue y también cuánto puedes llegar a ganar. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado 28 de agosto en punto de las 10 de la mañana. No dejes de conectar a todo tu equipo, pasa la voz porque tú tienes que estar ahí. Saludos. Hola, amigas y amigos de Escuelas Actives. Soy Edna Granados, speaker desde hace 20 años. Estoy emocionado de que tú y yo tenemos una cita el 28 de agosto. Te voy a dar claves bien importantes para tu vida. Los dos motores que te mueven, que te llevan a la luna y más allá, al infinito y más allá. La clave del 272 y mucho más. Entonces, nos vemos. Va a ser toda, más que una conferencia, toda una experiencia. Un abrazo, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!